Hola, hola, volví a un nuevo video cocinando y regalando chontaduro a la gente acá en el municipio de Tadó Había muchísimos seguidores, también pudieron disfrutar de estas hermosas frutas Todo inició a las 11 de la mañana a 7 minutos del casco urbano del municipio de Tadó En una playa, cual llamamos la playa de Zenén Aquí ya voy con la olla, con los racimos de chontaduro Que íbamos a cocinar Estos racimos de chontaduro se los compré a Don Raúl Ustedes lo conocen porque yo hice un video en la finca de él Donde él cultiva chontaduro Me devolví hasta la vía donde llegó Don Simón con leña A comprarle la leña para llevarla hasta donde íbamos a cocinar los chontaduros A orillas del río Aquí va mi hermano que esta vez me iba a grabar Mientras yo hacía la mayoría de las actividades Llegué con la leña Miren, el fogón ya lo teníamos organizado Aquí a orillas del río íbamos a cocinar los chontaduros Tocaba prenderlo, meterle leña Y en esto ustedes saben que yo soy un experto Y esta leña que estaba bien seca En cuestiones de segundos ya este fogón lo teníamos prendido Y le dije a mi hermano, colóquese la 10 Vaya desgranando los chontaduros Miren que es de muy buena calidad Bien sea amarillo o rojo Es muy buen chontaduro Ya prácticamente mi hermano tenía todo listo en la olla Le decía yo, nada nos puede salir mal Nos fuimos hasta la orilla del río Aprovechando que este río por acá es bastante limpio Para que no me vayan a decir No, y por qué recogen agua del río A lavar los chontaduros bien Aquí casi nos lo regamos Ya con buena agua Ahora sí lo llevamos hasta el fogón Para que esto se vaya cocinando Porque ya iniciaba a llegar la gente Hasta donde nosotros estábamos Recuerden que es una playa turística Donde llega muchísima gente los fines de semana Aquí le estoy colocando unas hojas Para que los chontaduros hiervan rápido Y pues vayan cocinándose rápido Porque esto requiere más o menos Una hora treinta minutos Seguidores aquí saludándome Que también iban de paseo La playa y el día espectacular Sol saliente Es muy bonito ir a este tipo de espacio Y mirar cómo están las familias de unidas Disfrutando de estos bellos paisajes También aprovechando para compartir Hacer unas buenas comidas a orillas del río De regreso donde están los chontaduros Ya iniciaron a hervir El fogón bien prendido La familia que llegó de primera Aquí ya le habían dicho No, mi chontaduro También el hombre Kofi El cual tiene una página Yo hice un video con él Haciendo una comida Por allá en una cascada Espectacular Llegó aquí a donde estábamos Cocinando los chontaduros Él estaba paseando también Y haciendo un video Y dijo No, también tienen que dar Mi parte también de chontaduro Y como esto queda Estaban muy, muy sabrosos Estos rojos bien dulcecitos Espectacular como cocina Cuando de repente El aceño que estaba haciendo El arroz ahí al lado Donde yo estaba cocinando los chontaduros Me lleva un plato Y dice No, aquí inició el día De buen comer Dejar ir desde el campo Aquí en esta playa Como lo vieron Todo el arroz que tenían En el sartén Aquí ya están disfrutando Del arroz Le daba pena que la grabada Y ellos disfrutando Alegre aquí en la playa Miren Espectacular vista Muy bonito este lugar Aquí mi hermano Me estaba haciendo El cabeceo es Cuando inicia a comerse Escondida los chontaduros Miren que ya lo estábamos Dejando enfriar Llegaron unos jóvenes A utilizar el fogón Donde yo cociné los chontaduros Me coloqué la 10 Para organizarles bien Y que ellos pudieran hacer Un arroz Que quedó espectacular Del cual también Me tocó comer Porque como les dije Inició el buen comer Dejar ir desde el campo Aquí en esta playa Y aquí Don Kofi Llega con un plato De arroz Con sudado de pollo Y ensalada Aquí le estoy dando El control de calidad Saben que como bastante Miren Espectacular la comida La niña Dulce María Le da pena que la grabada Mientras su madre Disfrutaba de una guama Aunque no hay cosecha Pero estaba comiendo guama Vienen jugando aquí A orillas del río Cantidad de personas Que ya habían llegado A la playa Llegó el momento De iniciar a sacar Los chontaduros En unas bolsas Para ahora sí Entregárselos A las personas Que estaban reunidas En grupos Porque era mucho más fácil Seguí empacando Chontaduros Cuando de repente Llegó una seguidora Con su recipiente Para que le echaran Chontaduros Aparte de ser una seguidora Es una fiel consumidora De los productos Dejar desde el campo Es fiel consumidora De la yuca Llegó el momento De repartir los chontaduros Lo que muchos estaban esperando Aquí a orillas del río Miren Iniciamos con estas niñas Que estaban disfrutando Del río Acá la seño Estuvo bien Ayudarme A llevar las bolsas Con los chontaduros Iniciamos esta repartición Que esto se demoró bastante Porque era muchísimo chontaduro Íbamos repartiendo chontaduros Lo bueno es que la gente Cuando va a este tipo de espacios Se va en grupos Así fue mucho más fácil Entregar los chontaduros Aunque siempre se demoró Porque había buen personal Y también había buen chontaduro Aquí está la familia Que al principio grabé Que lleve sus dos bolsas De chontaduros Para que los aprueben Una delicia de chontaduros Miren este ambiente Espectacular La gente ya bañando Ya eran las 4 de la tarde Miren este ambiente Espectacular Seguía repartiendo chontaduros Y la gente contenta La gente disfrutando La gente en paseo Compartiendo Es muy bonito Para los que me van a decir Que vamos a dejar La playa sucia No Con mi hermano Recogimos gran parte de la basura Y la mayoría de la gente Que va a esta playa Lleva en que recoger la basura Así que para los que piensan Que la playa se deja Con toda esa basura No La basura se recoge Y entregando chontaduros Ustedes van a decir Pero cuántas chontaduras Que llevó Jair Del campo para la playa El ambiente es Muy bonito En la caseta También coloca música Así que usted Todo el tiempo Va a estar escuchando música La gente compartiendo Aquí en la playa Este atardecer Espectacular Lo bueno fue que no llovió Porque como ustedes saben Yo siempre les digo Que acá llueve en las tardes Y por lo general Les muestro cuando llueve Esta vez no llovió Se sacó la actividad adelante La gente contenta Disfrutando de los chontaduros Aquí ya este señor Disfrutando de chontaduros Que estaba muy sabroso Para los que me preguntan Cómo se consume el chontaduro Se le quita esta cácara Que le estoy quitando aquí Por dentro trae la semilla Esa no se come Y se inicia a disfrutar De este manjar Que es muy sabroso Hay muchísimas cosas Que se hacen A través de esta fruta Aquí le estoy llevando Los chontaduros A Do Coffee Que también pues No se podía quedar por fuera Ya la gente aquí Iniciando a irse Aquí mi hermano Llevaba la basura Que habíamos recogido La íbamos a dejar Donde se ubica la basura Ya la playa Está quedando vacía No hay basura Cosa que yo le estoy diciendo Que uno la recoge Siempre se recoge Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue Jair desde el campo Así terminó la jornada Fue un evento Bien espectacular Salió todo Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue Jair desde el campo Salió todo